¿Qué es el proceso de auto-evaluación de la Universidad y de evaluación externa? ¿Qué es el proceso de auto-evaluación de la Universidad y de evaluación externa? En garantizar el derecho a la educación superior, que es un derecho humano, es un bien público, un bien social, es una responsabilidad del Estado y es en función de esa idea de universidad, de derecho a la universidad, de función social de la universidad, que queremos ser evaluados. Y que queremos que se evalúe el plan de desarrollo institucional que diseñamos para el periodo 2016-2020. La evaluación externa en realidad la realiza Coneau cada seis años a todas las universidades nacionales. Bueno es saber que nosotros lo que medimos es el proyecto institucional, los objetivos institucionales de ese proyecto y las posibilidades de efectuar lo que tienen dentro del marco de los instrumentos que tiene la universidad. En estos momentos estamos en la universidad de mayor crecimiento del conurbano y seguramente habrán desviado algunos principios que tuvieron en el proyecto original. Y bueno es que la institución exprese cuáles son sus nuevos objetivos, cómo piensa crecer y con qué instrumentos va a crecer. Y eso es evaluado por pares expertos en el sistema universitario. En general los universitarios tenemos una mirada de nosotros mismos bastante narcisista y pensamos que todo va bien. Nos encanta todo lo que hacemos, nuestra cátedra es la mejor, nuestros dirigentes son los mejores, nuestros programas son los mejores, pero muchas veces esto no es así. Y para eso hay una mirada externa que nos orienta acerca de los objetivos que tiene que tener la institución en función a los objetivos que se propuso la institución. Es decir, nadie va a venir acá a imponer un destino a la institución. Van a decir, si el destino que se impuso la institución con estos recursos humanos y con estos recursos materiales y físicos puede llevarlo adelante. Por eso es importante, porque nosotros vamos a tener un programa después de recomendaciones y de compromisos que la institución debe seguir a partir de la mirada de los expertos.